Recuerden que está ahorita el procedimiento todavía del peritaje, se tiene que llevar a cabo primero esta etapa para después que entre en uso el seguro. ¿Cuál es el próximo año? Seguramente, si no podría decir una fecha, nosotros seremos los primeros en anunciarlo, pero no tenemos una fecha establecida para que el seguro pueda cumplir y poder contar ya con el siguiente helicóptero.